O sea, en plan, que le gustase muchísimo, que me respondiera a todo lo que publico en las redes, como que me publicara él también y dijera, ay, qué bonita es mi novia. ¿Sabes qué? Fuera en plan, sí. Yo no lo veo mal. Simpático, simpático. Sí, 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 sí. Y no sé, también tiene que ser buena persona, tiene que ser independiente, porque tampoco quiero que sea como el típico que no sabe estar solo. Ajá. O que se le tiene que andar respondiendo todo el rato. Eso no. Ya, pero si tu requisito es que sea simpático, yo creo que hay un montón de simpáticos. Ya. Debe de haber algo más allá de ser simpático. Es que, no sé, la persona siempre es como un conjunto de todo. Ajá. Y es como que me tiene que gustar él como persona, su físico obviamente me tiene que atraer. Tampoco pido que sea súper guapo, pero sí en plan que me atraiga físicamente. Me tiene que gustar el estilo de vida que tenga. Y tenemos como que tener, no te digo un estilo de vida parecido, pero sí que pueda ser, que congenie. ¿Sabes? ¿Qué profesión congeniaría con la tuya? De trabajo. Ajá. Porque del trabajo parte un estilo de vida. Y yo me dedico a ser DJ de electrónica. Mi estilo de vida es de estar en fiesta en fiesta. Uy, no. Yo creo que nunca estaría con un DJ. Ajá. Incluso con un cantante me costaría estar. Claro, porque el cantante, su estilo de vida es estar ahí de gira en gira, de gira en gira viajando, ¿no? Bueno, ¿con qué profesión? ¿Tú estarías con un streamer? Sí, sí, sí. De hecho, es que yo siento que si tuviera una pareja, la relación sería diferente si somos figuras públicas a que si él no lo es. ¿Me explico? Pero yo creo que sería más sencillo tener una relación con alguien que también es figura pública. Ok, o sea, tú ves... Como que me entendería más también este tipo de cosas. Pero no creo que sea necesario. Yo creo que sí me puede gustar a alguien que no lo es y poder ser novios y no hace falta que lo sea. ¿Me explico? Y el tema de las parejas en el mundo del streaming es algo que beneficia a los dos finalmente, ¿no? Hay casos en donde han estado o se han juntado dos y han explotado por el simple hecho de ser pareja. No voy a nombrar casos, pero hay muchos. Sí, sí, sí. Pero luego, Andy, también hay otros casos donde les ha perjudicado, ¿eh? ¿Ah, sí? Es que depende mucho de cómo sean las comunidades. Depende mucho. Ah, bueno, bueno, bueno. No he visto casos fracasados de relaciones entre streamers, pero debe haber, me imagino. O sea, tampoco es que estoy todo el día pendiente, ¿no?